Bienvenidos al vídeo de presentación de la expansión de Draftosaurus Aerial Show, una nueva expansión que incluye un dinosaurio volador, el pterodáctilo, que tendremos que colocarlo en una nueva zona de juego, Los Altos. Veamos el contenido del juego. En primer lugar nos encontramos con el manual de Aerial Show. También es un manual bastante sencillo, como el de la expansión marina, que nos indicará la preparación, el uso de los pterodáctilos y el efecto de cada una de las localizaciones de Los Altos. Nos encontraremos 10 nuevos Dinomi Pels de color azul, que son estos pterodáctilos voladores, que solo podremos colocarlos en Los Altos. Y por último nos encontraremos con los 5 nuevos tableros de Los Altos, uno para el jugador. Destacar que son asimétricos y cada uno dispondrá de dinosaurios distintos en sus zonas. Tenemos diferentes zonas donde colocar nuestros pterodáctilos que nos darán diferentes efectos en la partida. La otra cara tiene efectos diferentes que nos harán decidir dónde colocar cada uno de los pterodáctilos. Ahora vamos a ver cómo funciona mecánicamente esta expansión. Al comienzo de la partida cada jugador recibirá un tablero de Los Altos que tendrá que colocar en la parte superior de su tablero de juego. Todos los jugadores deben de jugar con la misma cara, ya sea por la cara básica, que tiene dos zonas de 1, dos zonas de 2 y una zona de 3, o la otra cara que tiene una zona de 1, luego tenemos una zona de 2B hacia la derecha, dos zonas de 2A hacia la izquierda y una zona de 3A. Todos los jugadores deben de jugar por la misma cara durante la partida. Durante la preparación de la partida meteremos todos los Dinomi Pels dentro de la bolsa, excepto los Meeples de pterodáctilo. Y de ahí sacaremos al azar dos dinosaurios que colocaremos cada uno de nuestros jugadores en las zonas de huevo de Los Altos. Después de esto meteremos en la bolsa dos Meeples de pterodáctilo por cada jugador, es decir, para tres jugadores meteremos seis en la bolsa y con esto podríamos empezar a jugar. La mecánica principal de Draftosaurus no varía, es decir, los jugadores iremos haciendo el Draft de dinosaurios y colocándolos en nuestro parque. Si en algún momento cogemos uno de los pterodáctilos tendremos que colocarlo en una de las regiones de Los Altos. El primero que coloquemos tendrá que ir colocado en una de las regiones con el 1. Si lo colocamos en esta nos dará una puntuación al final de la partida que nos dará un punto por cada Triceratops en nuestro parque y si lo colocamos aquí podremos coger el dinosaurio que hemos colocado al principio de la partida y colocarlo en cualquier de los recintos sin seguir las normas del dado. Si durante la partida cogemos un segundo pterodáctilo podremos colocarlo en el otro 1 o en uno de los dosis que ya hemos desbloqueado al haber colocado ya un pterodáctilo en la zona con un 1. En este caso podríamos conseguir tres puntos de victoria o colocar de nuevo el dinosaurio que hemos colocado en el huevo al comienzo de la partida. Si conseguimos un 3-0 podremos colocarlo en las que nos falten o en la región con el 3. En este caso nos permitirá ignorar el dado durante el resto de la partida y así poder colocar donde queramos el dinosaurio. Y esta es la explicación de cómo se juega la expansión de Daptosaurus Aerial Show. Unas nuevas mecánicas con un nuevo tipo de dinosaurio en esta región de los altos que nos permitirá desbloquear nuevas formas de puntuación y conseguir diferentes beneficios. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Nottingmygame. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!